Neuén Crioso ¡Degendraron los hendones y la luna! ¡Degendraron los hendones y la luna! ¡Aborigen! ¡Amba! ¡Mutilaron! ¡El verde lo arrancaron! ¡Toda tu gente faleció todo ese infierno! ¡Y el avaro convirtió todo en ceniza! ¡Hombre popa! ¡Almano mío! ¡Sueño gana! ¡Sueño popa! ¡Sueño popa! ¡Sueño popa! ¡Almano mío! ¡Sueño gana! ¡Sueño popa! 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 ¡Hombre popa! ¡Almano mío! ¡Sueño gana! ¡Sueño popa! ¡Sueño popa! ¡Sueño popa! ¡Hombre popa! ¡Suscríbete al canal! ¡Maliciuwee!